Ok, está terminada la Norlin, bonita, quedó funcionando full, está absolutamente tocable, no se desafina, etc. Quedó una guitarra absolutamente funcional y que no da ningún problema ahora. Antes de dar mi opinión en cuanto al sonido, me gustaría que la escuchen para ver si estamos de acuerdo en este sonido un poco particular que tiene esta guitarra. A ver qué tanto coincidimos, así que bueno, a escucharla. A ver qué tanto coincidimos, así que bueno, a escucharla. A ver qué tanto coincidimos, así que bueno, a escucharla. En fin, ahí está. Mi opinión es la siguiente. La guitarra suena, como ustedes pueden ver, muy bien, responde a todo, etc. Sin embargo, nunca llega a ser agresiva y eso me llamó mucho la atención. Es una guitarra como súper elegante para todo. Si pongo mi crunch, mi tono, digamos, sin nada. De hecho, como que el palduo no da mucho para tocar metal. Igual esta cápsula es power. Esta es una Simordunkan Custom Custom. Cápsula de 14 kilos, el Nico 2 bien definida, etc. Se compara mucho con las cápsulas Mindhaling, etc. En fin. Pero sigue siendo como elegante y como que el ataque es bien redondo. O sea, da porque tiene la ganancia, pero el tono no, no sé, como que no me inspira para nada a eso. La guitarra tiene toda su dinámica. Pero no pica. Es bien particular todo eso ahora. Tiene sentido, porque en el fondo si tocamos la guitarra acústicamente, tiene ese sonido de canasto con cuerda, como si tuviera cuerda vieja siempre a pesar de estar nueva. Y es un sonido que mucha gente busca. Y es difícil de conseguir. Y por eso me llamó tanto la atención. No es mi sonido, me gusta la guitarra más agresiva. Pero... Está mortal, está entretenida. ¿Se dan cuenta? Es rico tono, buena dinámica también. Si doy todo el volumen... Aguanta todo. Tiene el sustain, tiene respuesta. Ahí estoy sin booster, sin ninguna cosa. El crunch que ustedes conocen nada más. En fin, no hay mucho más que decir que la guitarra, más que es un ejemplar, para mi gusto, bien particular. Pocas de Les Pools que han llegado acá han tenido este tono. Y si alguien busca este tono... Ahora, yo no sé si esto le va a gustar a su dueño. A lo mejor su dueño no está buscando eso, pero así es la guitarra. Y bueno, de hecho, una lección ahí. Ni siquiera el cambio de puente, ni siquiera el cambio de freta va a ser inoxidable. Pudo quitarle ese carácter al instrumento. Es que, ojo, sí hay cambios. Todo cambia en el instrumento. Si tú, no sé, si le pegáis un golpe puede cambiar. O si la dejáis en un lugar con una temperatura específica y luego la lleváis, no sé, a la playa unos meses, también va a cambiar. Todo hace que cambie. Por lo tanto, hay que ver costo-beneficio siempre. Y en este caso, la guitarra lógicamente quedó andando. Tremendo beneficio, que antes no tenía. Verso cualquier otro cambio que podría haber sufrido. Sin embargo, no lo sufrió, sino que se recuperó. Mantiene su tono de canasto. Bien particular, bien rico. No sé, me la imagino un poquito más jazz. Igual me gusta encasillar los instrumentos por su sonido en un estilo, porque no corresponde. Más tiene que ver con la personalidad de quien ejecuta, ¿cierto? Puede tocar metal perfectamente con esta guitarra, si quería un sonido un poco más, que no pegue tanto, digamos. Tiene como una resonancia acústica, casi como una guitarra semi-hollow. En fin, rica guitarra. Me agradó. Bueno, nada más que decir. Muchas gracias por haber seguido esta nueva serie. Y bueno, muchas gracias a su dueño por la confianza. Y gracias a todos ustedes por la buena onda, como siempre. Espero que esto les haya servido de algo. Nos vemos. ¡Gracias!